Luis Miguel González, director general editorial de El Economista, te saludo con mucho gusto, Luis Miguel, siempre agradeciendo tu confianza y preguntándote estas señales, estas consecuencias ya palpables tras un anuncio que apenas es eso, una introducción a lo que podría ocurrir en México y en Estados Unidos si llega el diez de junio, esta fecha que ha puesto ahora como una nueva plazo fatal Donald Trump para empezar a aplicar cinco por ciento de aranceles y un mes después otro cinco y un mes después otro cinco, en tanto México no detenga el flujo de migrantes. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo observar o qué lectura darle a estos primeros indicativos? Me parece ya casi una feliz coincidencia que se cruce el fin de semana, que no haya actividad bancaria, bursátil, financiera, para ver si los mercados o el polvo se asienta un poco de aquí al lunes. Sí, a ver, aunque la caída es fuerte comparado con un día entre comillas plano, es una caída moderada porque se oye raro lo que voy a decir, Carlos, pero hay todavía cierto optimismo de que la peor pesadilla o el peor escenario no se manifieste. Es decir, es verdad que una caída de dos dos punto cinco, dos punto cuatro por ciento en el tipo de cambio en las últimas veinticuatro horas es mucho y es verdad que una caída del uno punto cuatro por ciento en la bolsa es una pérdida significativa, pero no es, si lo podemos decir así, no es todo lo que pasaría si efectivamente en estos nueve días México no logra desactivar la bomba. Hay una sensación generalizada de incredulidad, me refiero no solo en México, en Estados Unidos, casi como coincidencia en los índices de bursátiles de Estados Unidos también cayeron alrededor de uno punto cuatro por ciento. Evidentemente todo mundo prendió sus luces de alerta, hay muchísima preocupación. La preocupación tiene que ver con dos cosas. La primera, en el lado de Estados Unidos es, en pocas palabras, es dónde quedó el Donald Trump pragmático en la parte de los negocios. La decisión que está tomando tiene consecuencias muy difíciles de prever, todas negativas. Es decir, no hay manera que el anuncio de de castigar a México con tarifas traiga algo bueno. Disrumpe carrera cadenas de valor, pone en riesgo inversiones que ya están, de alguna manera pone un pone un obstáculo más a la aprobación del tratado libre comercio dos punto cero o TEMEC y por donde la quieras ver es 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 de un caso típico de política se mezcla con economía y mete la pata. No hay no hay nada bueno que ver ahí, pero insisto, la caída de uno punto cuatro por ciento es comparado con lo que podría significar esta cascada de aranceles, pues francamente es todavía un, digamos, todavía no estamos en las zonas de pánico, visto a partir de lo que los mercados enviaron hoy. Correcto. Nos quedamos con esta este sentido y esta visión de proporcionalidad de mesura. Hay que esperar qué ocurre. No sé si a partir del lunes, Luis Miguel, o a partir del miércoles. Seguramente alrededor habrán repercusiones, presiones en Estados Unidos, independientemente de que el miércoles comenzara de manera formal este encuentro entre los equipos de Marcelo Ebrard y el equipo de Mike Pompeo y pudieran comenzar a dialogar. Ahora, hacer pronósticos no es no es conveniente, pero los indicadores y la propia reacción de los mercados, el pulso económico y financiero nos va dando cuenta, como dices tú, de que hoy al menos todavía existe cierta esperanza o una buena posición respecto a que esto no sea más que un fuego pirotécnico, otro más de los que tanto gusta el señor Trump. Carlos, una cosa que es muy importante, con toda la importancia que tenga la misión diplomática mexicana, el verdadero cabildeo fuerte para que esto no ocurra lo está haciendo la comunidad de negocios de Estados Unidos. Si empezamos a monitorear, le recomiendo a la audiencia que lo haga todo lo que está diciendo la la US American Chamber, que es es el organismo empresarial más poderoso de Estados Unidos, que agrupa a las quinientas mayores empresas, etcétera, ellos incluso anuncian que podrían emprender acciones, acciones legales contra el presidente. Muy probablemente el jugador más relevante a favor de México parecería estar siendo la comunidad empresarial de Estados Unidos, más que los legisladores y, por supuesto, más que el equipo de la Casa Blanca. Hay que recordar, el Wall Street Journal lo comunicó hoy como una especie trascendido, que el propio negociador en jefe comercial, Robert Lighthizer, estaba en contra de la decisión de Trump, pero la oposición de Lighthizer, pues hizo lo que el viento a Juárez. Sí, tal cual, y por lo pronto, Luis Miguel, tratar de circunscribir esto a una lógica de incentivos, de premios, de estímulos y de castigos. Si el castigo se vuelve más grande que el posible recompensa que gane Trump en términos políticos, electorales, rumbo a su reelección, o cualquier otra circunstancia, entonces será el punto de inflexión para o dar marcha atrás o simplemente hacer un arabesco lateral. Totalmente. Dicen los analistas en Estados Unidos, a Trump le importa muchísimo las cifras de popularidad en las encuestas y el movimiento del mercado de valores. Si esos dos indicadores le dan señal de que está medio a la pata, literalmente tenemos un rayito de esperanza. Literalmente, nunca mejor dicho. Gracias, Luis Miguel. Es un placer, Carlos. Buenas tardes.